Durante 2015, uno de los efectos positivos que tuvo el Tratado de Libre Comercio entre China y Chile fue la eliminación de aranceles para la entrada en el país asiático de productos chilenos como el vino tinto o el aceite de oliva. Pero de entre todos ellos, las cerezas y las centollas fueron los más populares. El marisco, conocido también como el rey cangrejo en el hemisferio sur, ha tenido muy buena acogida en el mercado chino debido a su gran tamaño y a su llamativo color rojo. Su buena recepción ha transformado el enfoque de los exportadores chilenos. Por otro lado, el 80% de las cerezas chilenas se exportaron a China. Veamos por qué todos estos productos chilenos se han vuelto tan populares en China. La cereza chilena emerge en el mercado chino como un potente competidor extranjero en la categoría de frutas del tiempo. Esta fruta se cosecha durante el verano. Es por ello que durante el invierno en países como Estados Unidos, Canadá o China, que se encuentran en el hemisferio norte, la cereza chilena procedente del cálido hemisferio sur se convierte en una excelente fruta de importación. Esta es una de las razones que marcan la tendencia del producto hacia China. La cereza chilena satisface la demanda que tienen los ciudadanos chinos de frutas rojas, dulces y grandes. Muchas empresas chilenas están reorientando el foco de sus exportaciones a Asia y es por ello que buscan productos que satisfagan en gran medida el gusto del consumidor chino. Aunque la cereza chilena es un producto que ha entrado hace relativamente poco en China, su gran tamaño, su color rojo y su sabor dulce la han colocado en un puesto importante en el mercado. Hasta tal punto que ahora China se ha convertido en un gran consumidor de cereza chilena. Según los datos registrados en 2015, se estima que alrededor del 80% de la exportación de cereza chilena se destina a China. Eso se debe al establecimiento del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes. En cuanto al marisco, la centolla chilena es conocida en el hemisferio sur como el rey cangrejo. Esto es debido a que se diferencia de otros tipos de centolla o del cangrejo de Alaska por sus grandes y rojas garras y su cuerpo espinoso. En los ejemplares más grandes, la longitud de su garra al cuerpo es superior a un metro y su peso oscila entre 1 y 3 kilos. En la actualidad, los exportadores chilenos de centolla se centran en la región asiática, lo cual convierte a China en uno de sus puntos de mira. Para los comerciantes chilenos de centolla, la calidad de los ejemplares es uno de los factores más importantes para garantizar su exportación a China. Nosotros nos preocupamos de siempre tener calidad y cantidad en el producto. Entonces eso nos ha dado un plus de estar muy bien preparado y bien en el extranjero. Además, según los exportadores, el mercado chino tiene un gran conocimiento de los mariscos, lo cual aumenta la confianza de los chilenos en este mercado. Son grandes conocedores de estos alimentos del mar. Los chinos son gente muy agradable con la cual atender, porque saben de pescado y de marisco.